Se ha dicho sobradamente, ¿no? Yo creo que siempre hago un enfoque más totalizador porque y suelo decir, estamos en la posmodernidad. Eso significa que estamos en la posverdad también, ¿no? Como el evento de esa posmodernidad. Entonces nos damos cuenta como estos señores, dice el ministro Marlaska, pues se instala en los criterios esos más posmodernos y no tienen empacho en mentir, en mentir. Pero no importa porque hoy la mentira se ha podido convertir en algo, en un elemento de valor. Hay que decirlo, hay que repetirlo, son consignas que se repiten y acabará siendo la mejor directora de la Guardia Civil entre las directoras y los directores. O sea, empiezan a decirlo, lo dicen, le echan incienso y venga vota a Fumeiro y acabaremos un poco creyéndolo. En la relación que usted ha hecho, don Eurico... He ido leyéndome salto algún nombre por no hacerlo, pero vamos. Verdaderamente es clamoroso, ¿no? Si uno pone y coteja y ve la trayectoria de algunos y ve la trayectoria que tienen otros, claro, ser del aparato del partido tiene mucho valor. Y además se nota como eso es meritocracia. Esa es la meritocracia. Estar en el partido y ser leal a quien te pone y a quien te manda. Como ellos actúan. Yo creo que probablemente, después de la moción de censura, esto ya estaba cantado, Moncloa dio la orden y dijo, está allá afuera porque no podemos decir... Dijo, creo que en la moción de censura de lo poco que oí, el presidente dijo que había un garbanzo negro. No, yo creo que todo el puchero, ¿no? No hay ninguno blanco. El puchero. Hay que ver cómo está. Me dijeron antes que entren más garbanzos, ¿no? Verdaderamente es clamoroso todo lo que vemos. Es una cosa que... Y la que le sustituye, pues trae una hoja de servicio bastante potente y bastante potable, ¿no? Es decir, nos damos cuenta que con las declaraciones que se han dicho, ¿no? Y como decía nuestro interviniente anterior, hablan del Estado con una frivolidad. Yo me pregunto, ¿un Estado dentro del Estado, de acuerdo? ¿Sabrá esta señora qué concepto de Estado tiene? No.